Autoridades del Tribunal Supremo Electoral y miembros del Partido Libertad y Reformación o Partido Libre debían cotejar al menos 16.000 actas electorales que supuestamente presentaban algún tipo de irregularidad. Sin embargo, aunque el lunes anterior se acordó que 200 técnicos del Partido Libre llegarían a las 8 de la mañana al Tribunal Supremo Electoral este miércoles para corroborar los documentos electorales y revisar las actas de votación, esto no sucedió. El Partido Libre busca que se realice un recuento en las papeletas y no solamente de las actas finales, además de la utilización de un mecanismo óptimo para despejar las dudas que pesan sobre el proceso electoral. Nosotros creemos que se debe evaluar un mecanismo técnico que resuelva todas las incógnitas que la población tiene en las diferentes actas que se han cotejado a nivel nacional. Por eso le contestamos al Tribunal que queremos una respuesta que esté en el marco de la petición que el partido ha presentado de manera formal de manos del Coordinador General y nuestra candidata presidencial. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, ratifica que este ente está en toda la disposición de trabajar con el Partido Libre para esclarecer sus dudas y explica la metodología que aplicarán para resolver los reclamos del Partido Libre. Nosotros ayer tuvimos una reunión larga con ellos en presencia de todos los observadores internacionales y los nacionales. Planteamos que hoy a las 8 de la mañana empezáramos a escañar las actas originales y que a las 2 de la tarde ya tendríamos en el centro de computadoras para que ellos pudieran ir comparando el acta original, el acta que está divulgada y la copia que ellos tienen certificada. Planteando que si las 3 son iguales, pues entonces en teoría no habría ningún problema. Porque yo lo que han dicho es que todas las actas que tenemos están adulteradas. Pero si mi miembro de mesa, si mi delegado de mesa me trae una copia, esa copia es igual a la que tenemos nosotros, entonces yo creo que ahí debería quedar tranquilo por lo menos en esa etapa. Sin embargo, lastimosamente no se presentaron el día de hoy, estuvieron todos los observadores esperándolos, no llegaron. Entonces vamos a tener que sesionar nosotros para ver qué acción vamos a tomar. Matamoros recalcó que no busca ningún tipo de enfrentamiento con la cúpula del Partido Libre y le solicita a los miembros de este movimiento que si tienen pruebas de las actas adulteradas que las presenten.